Hoy probamos el reloj Kidizum Smartwatch DX2, un reloj inteligente para los pequeños de la casa con el que aprenderán, jugarán y además les animará a realizar actividad física. Este Kidizum Smartwatch DX2 es un reloj inteligente de VTEC pensado para niños de 5 a 12 años. Dispone de una batería recargable, en la caja encontramos el cable micro USB a USB para recargar el dispositivo y para sincronizarlo con nuestro ordenador como más adelante veremos. Es un reloj fabricado en plástico, ligero, resistente, bien construido y que dispone de un interruptor de encendido y apagado para que cuando no vayamos a utilizarlo durante un tiempo prolongado apagar el interruptor para no consumir batería. La duración de la batería estando encendido es muy variable dependiendo del uso que le demos. Un día, una semana, todo dependerá del uso que se le dé porque la batería se consume en mayor medida cuando la pantalla está apagada. El reloj tiene un sistema de apagado de pantalla cuando no se utiliza durante un tiempo. Dispone de una pantalla de 1,44 pulgadas, es una pantalla táctil y dispone de micrófono, de un botón para navegar por los menús, el botón disparador para capturar fotografías o vídeos y el conector micro USB para enlazarlo a nuestro ordenador o para recargarlo. Cuenta además con dos cámaras, una cámara frontal y una cámara en la parte anterior para capturar fotografías de la persona que lleva el reloj o de lo que hay enfrente de él. Estas fotografías tienen una resolución de 640x480 o vídeos de 320x240. Como decía, la pantalla estáctil tiene muy buena respuesta. La verdad es que me ha sorprendido para muy bien la respuesta de esta pantalla. Es fácil de manejar y los menús son bastante fluidos. Podemos cambiar de esfera para nuestro reloj. Disponemos de infinidad de posibilidades y además podemos crear nuestras propias esferas y descargar más. Y fijaos en ese efecto tridimensional que tiene cuando mueves el reloj. Es un reloj grande. Es un poquito más grande que un Apple Watch de 44 milímetros. Es un poquito más grueso, pero es cómodo de llevar porque es muy ligero y porque además sus correas son realmente cómodas. Los niños no se cansarán de llevarlo puesto. La navegación por las diferentes aplicaciones es muy intuitiva. Los iconos reflejan perfectamente qué es lo que ejecutan al pulsar sobre ellos. Los niños tendrán muy fácil el saber dónde están sus juegos, dónde están las aplicaciones para, por ejemplo, practicar deporte. Dispone de un acelerómetro que detecta cuando el niño se mueve y así dispone de juegos que incentivarán el que realicen actividad física. A medida que se muevan irán consiguiendo premios y irán consiguiendo objetivos que quedarán almacenados en el reloj. Mediante la pantalla táctil y mediante el botón lateral se controla todo el funcionamiento del reloj. Es bastante sencillo y está pensado para que los niños pequeños, ya digo, desde los 5 años puedan manejarlo sin el más mínimo problema. A pesar de ser una pantalla tan pequeña, los juegos están perfectamente adaptados para poder jugar y con un simple toque en el lugar preciso podemos hacer que el ratón suba las escaleras, abra una puerta o se coma el trozo de queso. Todo esto acompañado de música, de sonidos, de sonidos especiales cuando consigues los objetivos que animan a los niños a seguir intentándolo. Y todo esto además con la tranquilidad de que el reloj no dispone de ningún tipo de conectividad. Aquí no hay conectividad Bluetooth, no hay conexión a Internet, no hay posibilidad de que nadie arrastre este reloj, no hay posibilidad de que los niños accedan a contenido inadecuado navegando por Internet. Todo lo que tiene el reloj en sus 256 megas está dentro del reloj y la única forma de sacarlo es conectarlo a tu ordenador y descargar las fotografías o los vídeos que los pequeños hayan capturado. El reloj incluye ya mucho contenido preinstalado. Simplemente al sacarlo de la caja y encenderlo ya podrás acceder a él y dispones de muchos juegos. Pero siempre podrás descargar nuevo contenido gracias a la aplicación ExploraPack. Una aplicación disponible para PC y para Mac que puedes descargar gratuitamente desde la web de Vitec. Tienes el enlace dentro del artículo que puedes encontrar en la descripción de este vídeo y además podrás utilizarlo para sincronizar el contenido del reloj en tu ordenador. Como caracteriza a Vitec, los juegos tienen un importante carácter educativo y así, por ejemplo, los niños podrán aprender a decir las horas de un reloj de agujas jugando y pasándoselo bien. Y por supuesto, como todo reloj que se precie, este Kidizum Smartwatch DX2 dispone de alarma. Una alarma muy fácil de configurar, muy fácil de activar y desactivar para que los niños puedan despertarse por la mañana para ir al colegio. Incluso hará uso de la realidad aumentada. Dispone de un juego con el que, haciendo uso de las cámaras, tanto la frontal como la delantera, podremos destruir monstruos que van apareciendo en nuestro entorno y a la vez que nos movemos por la habitación, deberemos apuntar y disparar para destruirlos. Poder tomarse selfies o hacer fotos a los amigos, añadirles marcos divertidos y de todo tipo y poder utilizarlos como fondos para nuestra pantalla del reloj será algo muy divertido para los pequeños de la casa. Además de altavoz, para escuchar los sonidos, también dispone de micrófono con el que podremos grabar notas de voz y reproducirlas posteriormente. Visita www.actualidadiPhone.com para toda la información actualizada y los mejores tutoriales y reviews relacionados con el mundo de Apple. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones y así te enterarás de cuando subamos un nuevo vídeo. Esto ha sido todo, un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!